¿Qué diseñó antes en hospitales? ¿Qué quiere contarnos de esos hospitales? ¿Qué recuerda? ¿Qué quisiera decirnos? Es que la historia es parecida, ¿no? Nuestra ocupación y el apoyo de... Bueno, en eso ya está Guido Miranda, ¿verdad? Estoy con Guido Miranda. Ya, desde 1900, o Guido Miranda conmigo, realmente, para darle el respeto que se me dio. Guido Miranda estuvo de subgerente médico o de gerente del 70 al 78. Y luego el presidente ejecutivo del 82 al 90. Desde el 82 al 90. El gobierno de Luis Alberto Monge y el primer gobierno de Oscar Arias. Exactamente. En esos años, la caja... Crece. La caja... En el sentido positivo, la palabra se desborda. Hace su estructura. Guido Miranda es una personalidad arrolladora, ¿verdad? Que lo viene arrastrando desde muchos años, ¿verdad? Antes, cuando fue gerente, subgerente y gerente médico y etcétera, etcétera. Vi toda su historia. Guido Miranda es difícil que alguien lo vaya a poder... Sí. ...borrar, ¿verdad? Y Guido Miranda, este... Es una persona que confió mucho en usted y que lo apoyó mucho. Yo digo que sí. Si eso no es así, que lo diga él. Ahora después lo llamamos para desearle feliz cumpleaños. 2-2-3-2-0-4-8-6. Es el teléfono de la casa. Don Alberto, usted hace todo un trabajo también paralelo a los hospitales, al hospital de San Carlos, al hospital de Nicoya, de Punta Arenas, de Quepos, de Ciudad Neyli. Entre esas obras, el Templo de Fátima. Cuéntenme un poco de la historia del Templo de Fátima, por favor. Bueno, el Templo de Fátima estamos hablando en los años 60, todavía 69, ¿no? Se inaugura en el año de 1970, ¿verdad? Es un templo que para la época era sumamente moderno. Verán, un templo... Yo no diría moderno, ¿no? Yo no diría moderno. ¿Qué diría? No, no sé qué es ese. Yo todavía no sé. Aquí está el arquitecto. Es un templo diferente a lo que el país tenía en esa época. Yo digo que es un templo que me salió del corazón. Es una mole, es una mole ese templo. ¿Por qué lo construyó así? ¿De dónde surgió ese diseño? Yo, el arquitecto, el padre Pascual. Pascual. Un hombre súper extraordinario. Si pudiera comparar con personalidad, yo diría que Pascual Beltrán era el Guido Miranda. Es un tipo muy moderno, mucho más cercano en edad que el doctor es para adelante conmigo, ¿verdad? Y por X razones que no tenemos que nombrar aquí, nos encontramos aquí entre nosotros, nos encontramos en un cursillo de cristiandad. ¿En un cursillo de cristiandad? ¿Quién es? Pascual. ¿Pascual y usted? Nos hacemos amigos y el doctor Escalante. Él es Carmelita, ¿verdad? Él es Carmelita Descalzo. Carmelita Descalzo. ¿Ya ellos estaban regentando, estaban dirigiendo la parroquia de Fátima? No, no, no. Él era un cura allá en la medalla milagrosa en Barrio Cuba. Sí. Un cura muy joven. Muy joven. Pascual tiene tres o cuatro años. Mayor que sea español. Un cura muy joven en ese entonces era el parroquo allí. No, había otro, pero... Cuajutor se llama, Cuajutor. Cuajutor. Pero Pascual y ahí nos conocemos. Y hay jóvenes, hablamos, empezamos a hablar y el hombre necesita salvar mi alma. Y Pascualín, como le digo yo, Pascualín. Verá, este... Y ahí un día me dice que... Que necesita hacer una iglesia. Vamos a echarnos esto. Entrele, yo estoy grabando hace rato. Y entonces me dice que necesitan hacer una iglesia, que no sé qué, no sé cuánto. Que se la hagan, por favor. Vos, como arquitecto, ustedes dicen, meh, hay una iglesia. Y usted es especialista en hospitales. Exactamente. ¿Y qué pensó primero? Bueno, yo soy especialista en hospitales, pero soy arquitecto. Y, pues, mi carrera no se ha limitado a hacer hospitales. He hecho casas, he hecho edificios de departamentos. Y conventos.